Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Iberoamérica? Es un placer saludarlos. Buenas noches allá en Europa, buenas tardes en América Latina. Estamos listos para llevarles a sus hogares lo más importante de nuestra región y por supuesto, como todas las tardes, saludo con mucho gusto a mi compañera Ana Cristina. Hola Ana Cris, ¿cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien Omar, el placer como siempre es todo mío y agradezco a todo el auditorio que nos acompaña en esta emisión de miércoles empezando el mes de febrero de este año 2017, que ha estado cargado de información, de sorpresas, de vuelcos geopolíticos, en fin, vamos a dar inicio con la información de hoy. Ante la incertidumbre y creciente proteccionismo mundial, México y la Unión Europea acuerdan acelerar la modernización del Tratado de Libre Comercio. Para construir las nuevas políticas migratorias de Estados Unidos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, llama a la unidad de Latinoamérica. Las embajadas de Estados Unidos en Colombia y Argentina aplican nuevas medidas para obtener el visado. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano, hablaremos sobre el natalicio 150 del poeta Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas. Y en los deportes, inician las semifinales de la Copa del Rey. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Ante el panorama de incertidumbre y proteccionismo, México y la Unión Europea acuerdan acelerar la negociación para modernizar el Tratado de Libre Comercio que mantienen desde el año 2000. Desde el año pasado, ambas delegaciones empezaron las negociaciones para buscar incluir licitaciones públicas, comercio en materias primas y productos energéticos, además de normas más flexibles y aranceles más bajos. Cabe destacar que la Unión Europea es el tercer mayor socio comercial de México después de Estados Unidos y China. Hoy, el mandatario español, por su parte, Mariano Rajoy, llamó al presidente mexicano Enrique Peña Nieto para mostrar su solidaridad frente a la nueva posición del gobierno de los Estados Unidos. Ambos líderes iberoamericanos coincidieron en que 2017 será un año clave para dinamizar la relación bilateral en el marco del 40 aniversario del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Y continuando con temas económicos, el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de México, José Calzada Rubirosa, aseguró que se debe diversificar el comercio de México en este sector para expandirlo más allá de Estados Unidos. El presidente nos ha dado las instrucciones desde hace muchos meses y años precisamente para que busquemos mercados alternativos, es decir, que tengamos diversificados nuestros productos y estamos ahorita precisamente platicando con ministros de algunas otras naciones, como es el caso de Brasil, como es el caso de Rusia, de China, de Japón, etc. El funcionario agregó que México tiene todas las bases para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en caso de que llegue a suspenderse o cancelarse, el gobierno dará certeza a los productores mexicanos para que puedan seguir exportando a otros países alrededor del mundo. Además, y a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Bolivia, Evo Morales, invitó a México a regresar al grupo de los 77 países en desarrollo, China, grupo del que fue miembro fundador. El mandatario boliviano instó a unificar y fortalecer a los países latinoamericanos y caribeños. También hizo un llamado a formar una patria grande en Latinoamérica para contrarrestar las políticas migratorias de los Estados Unidos. En tanto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió del riesgo que suponen estas medidas antimigratorias. No es la manera de proteger al país o cualquier otro país en relación a las preocupaciones seriosas que existen sobre posibilidades de infiltración terrorista, pero no creo que estas medidas deben ser removidas más rápido que después. Ese fue el apelo que hice. Mientras tanto, el Vaticano manifestó su preocupación. El arzobispo Ángelo Becciu aseguró que la Iglesia Católica está a favor de construir puentes y no muros y que la Iglesia tiene una cultura de apertura. La Organización Mundial del Turismo, por su parte, se sumó a las condenas por el decreto de Donald Trump que suspende el acceso a Estados Unidos a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El organismo advirtió que la medida podría reducir la afluencia de turistas a la Unión Americana, el segundo destino turístico a nivel mundial. Asimismo, aseguró que el aislamiento y las medidas discriminatorias, en lugar de aumentar la seguridad, harán crecer las tensiones y las amenazas. En las embajadas de Estados Unidos en Colombia y Argentina reforzaron sus medidas de seguridad. Luego de los cambios en el proceso de solicitud de visas, la nueva disposición estipula que las entrevistas serán obligatorias para todos los colombianos y argentinos entre 14 y 79 años de edad, a excepción de los solicitantes de visados diplomáticos, oficiales de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. También se acortaron los plazos para la renovación de visas vencidas sin entrevista de cuatro años a tan solo 12 meses. Estos son los primeros cambios que se conocen en los países de América Latina tras la política de Trump para reforzar los controles fronterizos. Además, y después de varios días de polémica, la Casa Blanca reactivó su Twitter, solo su Twitter, en español. Se trata de la primera vez que la administración Trump se comunica en ese idioma en redes sociales. Hay que recordar que con Barack Obama había un apartado especial dentro de la página de Internet que era exclusivamente en español. Cabe recordar que el pasado 20 de enero, justo el día que Trump asumió función, la Casa Blanca canceló esta versión en español de su página web. También hay que recordar que en este país viven más de 55 millones de hispanohablantes. Y analistas aseguran que la posible ratificación del conservador Neil Grush como magistrado de la Corte Suprema en Estados Unidos tendrá un importante impacto en Iberoamérica. A sus 49 años, Neil Grush es el juez más joven de los últimos 25 en ser propuesto para integrarse a la máxima instancia judicial de ese país. Aún debe de ser ratificado por el Senado y si es aprobada su nominación, el ala conservadora del tribunal recuperará su mayoría de 5 a 4. Y además, el Partido Republicano habrá tomado pleno control de los tres poderes de gobierno. Neil Grush es defensor de la pena de muerte y de la libertad religiosa, así como de la interpretación literal de la Constitución. Por otra parte, el Comité Judicial del Senado aprobó la nominación de Jeff Sessions como próximo fiscal general del país. Ahora se espera su ratificación por parte del Pleno de la Cámara Alta. Y hoy entró en vigor el Tratado de Asistencia Jurídica Penal Internacional entre México y Costa Rica, el cual fue firmado en marzo de 2012. Con esto, ambos países se comprometen a brindar todo el apoyo en delitos cuya investigación y sanción sean competencia del país que solicite la asistencia. Y hoy inició en la Ciudad de México el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Este foro tiene como objetivo reflexionar sobre el futuro del constitucionalismo en toda nuestra región, así como analizar la dinámica de su desarrollo. Y para hablarnos de este importante congreso, agradecemos muchísimo que nos tome la llamada al doctor Diego Valadez Ríos, director de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, muy buenas tardes, muchísimas gracias por tomar esta comunicación para Iberoamérica al día, pues este noticiero que es transmitido a los 22 países de nuestra región. Platíquenos un poco cómo ha sido la inauguración de este magno evento. Con todo gusto, solo hago una precisión que ya soy exdirector, fui director del instituto, ya ahora soy exdirector y presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Tuvimos la inauguración esta mañana con la presencia de diferentes autoridades, pero fundamentalmente con una presencia muy importante de juristas extranjeros, son un poco más de 200 los que vinieron del extranjero, y son un poco más de mil los abogados y profesores mexicanos que están participando de todas partes del país. Así es, don Diego, muchas gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al día. Este tipo de eventos, ¿qué nos permiten abordar? ¿Cuáles son los principales ejes temáticos? Y sobre todo, ¿cómo contribuye a unificar ciertos temas que a veces para la ciudadanía es tan compleja como son los aspectos jurídicos? En efecto, tiene usted razón. Uno de los problemas que vemos en el orden de la Constitución mexicana es que la ciudadanía la conoce cada vez menos, y considera que es poco relevante para la solución de sus problemas. En este momento, nada más el 20% de los mexicanos considera que la Constitución que tenemos es adecuada para nuestro tiempo. Se trata de un problema importante y que resulta básicamente de que la Constitución ha sido reformada de una manera desordenada, que no le permite al ciudadano común conocer su contenido. Vamos a examinar también lo que denominamos patologías constitucionales que se están produciendo tanto en México como en otros países. El caso mismo de Estados Unidos indica que hay ya un proceso de patología constitucional cuando advertimos la forma desordenada como está conduciéndose el presidente de este país. Doctor, bueno, es importante retomar estos temas sobre la Constitución. Por ejemplo, aquí en México se acaba de signar la nueva Constitución de la Ciudad de México que sin duda es un parteaguas en esta época moderna, en lo que puede representar una nueva etapa moderna para la región en materia de constitucionalismo. Así es. La Constitución de Ciudad de México presenta muchos puntos importantes de avance. Uno de ellos es el reconocimiento a la muerte digna, no solo a la vida digna, sino a la muerte digna. En este caso, la Constitución local de esta ciudad se convierte en una Constitución de vanguardia que pone un ejemplo de cuál es el rumbo para otras constituciones de nuestro hemisferio. Así es, don Diego. Y finalmente, ¿cómo ve la participación constitucional, las constituciones, ese marco que ofrece tanto? Pero en otros países, en Iberoamérica, en la región, ¿cómo se está desarrollando con estos cambios entre gobiernos, entre la política? En fin, ¿cómo se está desarrollando esta correlación en Iberoamérica, pues ya entrados en el siglo XXI? Hay una gran corriente, una gran tendencia en el constitucionalismo iberoamericano en el sentido de avanzar sobre todo hacia nuevas formas de organización del gobierno. En México hemos avanzado mucho en el orden jurisdiccional, tenemos justicia constitucional, tenemos jurisdicción electoral, hemos avanzado mucho en materia de sistemas electorales, se ha mantenido un avance significativo en cuanto al pluralismo que está presente en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados, pero seguimos todavía conservando un sistema de gobierno, un régimen de gobierno muy concentrado en la figura presidencial. Esto ha cambiado en el resto de Iberoamérica, hay un proceso de parlamentarización muy importante en casi todos los países centro y sudamericanos, donde la regla dominante es la participación plural y la integración plural de los gobiernos, con la responsabilidad de los integrantes de los gobiernos, desde los ministros que forman parte del gabinete, con la responsabilidad que tienen ante los congresos para justificar, explicar y en todo caso someterse a la valoración de sus acciones por parte de los órganos de representación política. Doctor Diego Valadez Ríos, pues muchísimas gracias por tomarnos esta comunicación para Iberoamérica al día. Sin duda, muy importante es este tipo de foros donde se discute cómo son las nuevas dinámicas que tiene que haber de interacción entre la sociedad, que cada vez exige tener más empoderamiento, sus formas de representación, las leyes de este siglo XXI y los retos globales que se nos enfrentan. Así que estaremos muy pendientes de los resultados que haya en este décimo tercer Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional. Le agradecemos mucho. Yo agradezco a ustedes esta oportunidad de hablar con ustedes y con su público. Gracias. Muy buenas tardes, gracias. Muchas gracias. Y en Brasil, esta tarde se lleva a cabo la elección del nuevo presidente del Senado en sustitución de Renan Caleiros, quien fue destituido en diciembre del año pasado tras ser acusado de corrupción. El proceso ha causado división entre los miembros del actual opositor partido de los trabajadores, quien en su mayoría apoyan al candidato del partido gobernante, Eunicio Oliveira. El otro contendiente es José Medeiros, del Partido Social Democrático. Por cierto, el Senado brasileño externa hoy un nuevo sistema de votación electrónico con identificación biométrica. La secretaria general iberoamericana Rebeca Greenspan y el presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, se reunieron hoy en el Palacio de la Moncloa, en Madrid. Ambos hablaron sobre la colaboración entre España y la CEGIP. Evaluaron los resultados de la XXV Cumbre Iberoamericana, que se realizó en octubre pasado en Cartagena de Indias, Colombia. Durante esta reunión abordaron los proyectos a futuro de la CEGIP, así como los preparativos para la próxima cumbre que se llevará a cabo en 2018 en la antigua Guatemala. Y el invierno sigue acechando a varios países iberoamericanos. Aquí le decimos el clima. ¡Gracias! 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 Vamos a hacer una breve pausa. Les recuerdo que nos puedes seguir a través de nuestra cuenta de Twitter en arrobaiberoaldía y en Facebook Iberoamérica al día. Regresamos con más información. ¡Gracias! 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 Y ya está lista nuestra compañera Laura García en día, como todos los días, con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas. Amigos de Iberoamérica, los saludo con mucho gusto y en este mes de enero Nicaragua conmemoró el 150 aniversario del natalicio del gran poeta Rubén Darío, máximo representante del modernismo literario en la lengua española. Rubén Darío es posiblemente el poeta que ha tenido una mayor y más duradera influencia en toda la poesía del siglo XX en el ámbito hispano y por ello se le conoce como el príncipe de las letras castellanas. La Iglesia de Jesucristo Incomparable perdonador de injurias Óyeme, sembrador de trigo, dame el tierno pan de tus hostias Dame, contra el sañudo infierno, una gracia lustral de iras y lujurias Dime que este espantoso horror de la agonía que me obsede es no más de mi culpa nefanda, que al morir hallaré la luz de un nuevo día y que entonces oiré mi levántate y anda. Amigos, la gloria de este inmortal escritor deriva de su maravillosa obra poética y que es conocida y admirada no solo en Nicaragua sino en todo el mundo. Y por eso nos unimos en el reconocimiento y el respeto desde toda Iberoamérica a los poetas y escritores nicaragüenses que como Rubén Darío defienden la cultura de la libertad en todo el mundo. Muchas gracias al Canal 6 de Nicaragua. Y hoy es miércoles de nuestra sección Acentos con César Gabriel. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hoy deseo hablarles de un tema un tanto interesante como delicado, el llamado Spanglish. Vuelto casi moda con la llegada de la globalización y la enseñanza del inglés en las escuelas hispanas, el llamado Spanglish se define como el lenguaje híbrido formado por la fusión tanto en estructura de palabras como de significado del idioma español con el inglés. Aunque para muchos pareciera que nació entre los países latinos, no es así. Su origen fue en los Estados Unidos cuando acogía a más de 35 millones de hispanos. El Spanglish tiene dos variantes, español con un alto uso de términos derivados del inglés o inglés con un alto uso de palabras que provienen de la lengua española. Desde la parte más formal de la lengua, o sea la lingüística, no se le denomina un fenómeno negativo. Es simplemente una combinación de códigos en el idioma, es decir, una cierta alternancia de los dos idiomas. El habla, crear sus propias reglas gramaticales y muchísimas variaciones en las estructuras de las palabras y en las oraciones. De ahí, viene ahora la duda sobre si el Spanglish es propiamente un idioma. Hay quienes dicen que no, al no ser nativo de ningún pueblo. En contraparte, hay quienes sostienen que, por el simple hecho de haber un número suficiente de Spanglish hablantes, se le puede considerar una lengua. Aunque la discusión sigue, lo cierto es que el Spanglish no tiene aún reglas gramaticales y de ortografía normadas. Pero a su vez, todo idioma, por naturaleza, es dinámico, flexible y mutable. Mientras se define como un idioma o no, el Spanglish es sin duda el resultado de una mezcla entre culturas diferentes y forma parte de la evolución del lenguaje. Lo demás, el tiempo lo irá definiendo. Muchas gracias, yo soy César Gabriel y esto es todo por hoy. Hasta ahora. Y como siempre, me da muchísimo gusto saludar a nuestro compañero Jorge Rubio, quien nos tiene lo más relevante de los deportes. ¿Cómo empieza febrero en los deportes, Jorge? Bastante bien, Ana, Omar, que gusto saludar a los amigos de Euroamérica al día. ¿Y por qué bastante bien? Porque en estos momentos está el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. Les platico que al momento ya estamos dos goles por uno. Las anotaciones han sido al minuto siete Luis Suárez, al minuto treinta y tres el argentino Lionel Messi y hace unos minutos al minuto cincuenta y nueve anotó Antoine Griezmann el del descuento para el equipo colchonero que está jugando en el Vicente Calderón del local. Minuto sesenta y cinco en estos momentos el marcador se mantiene dos por uno a favor del Barcelona. Mañana, Celta de Vigo en contra de Alavés. A las veintiuna horas, tiempo local en España. Semifinales de la Copa del Rey, partido de ida. En unos momentos más dará inicio en Culiacán, México, la Serie del Caribe 2017. En menos de cuarenta minutos se cantará el play ball cuando a las anes de Granma de Cuba se enfrenten a los Tigres de Licea y de República Dominicana. Los cubanos buscarán su primer título en esta competencia y convertirse en el noveno equipo de su país en llevarse la corona. Del otro lado, un complicado rival, ya que los dominicanos han ganado en diez ocasiones esta serie y en caso de volverla a ganar, le daría a Dominicana su título número 20. Escuchemos a Carlos Martí, manager del cuadro cubano, quien habla del picheo de su equipo. Más tarde a las 18.30 horas locales, la ceremonia de inauguración quedará a pie al duelo entre los Águilas de Mexicali, de México, que aspiran a su segundo campeonato caribeño y el décimo para el pueblo azteca. Y los Criollos de Caguas, conjunto puertorriqueño que ha ganado en tres ocasiones este certamen e intentará que su país sume 15 títulos en total de Serie del Caribe. El equipo argentino de Copa Davis iniciará la defensa del título ante Italia en duelo correspondiente a la ronda inicial del Grupo Mundial 2017. Los argentinos ya tuvieron sus primeras prácticas en la cancha, especialmente montada en el Parque Sarmiento, en Buenos Aires, el cual cuenta con una capacidad para 7.000 personas. El último integrante en unirse al equipo al Biceleste fue Carlos Verloc, en sustitución de Horacio Ceballos. Escuchemos a Verloc, quien regresa luego de casi un año a Copa Davis, a hablar sobre el enfrentamiento ante los italianos, y al capitán de este equipo, Daniel Orzanic, sobre la participación de Diego Schwarzman. La revancha ya fue el año pasado en Pésaro, que pudimos ganar. Este puede ser el desempate, que ojalá que sea a favor de Argentina. Es un duelo muy lindo, muy sano contra Italia. Somos muy amigos. Diego está en condiciones de entrar a la cancha y estar al 100%, estar lo mejor posible físicamente para poder aguantar un compromiso como este. Pero los tiempos límites son el jueves a la mañana. Intentamos decidirlo antes igual, ¿no? Intentaremos. Confiamos en que Diego va a llegar bien, pero sí los posibles reemplazantes están avisados, por supuesto. Cerramos con buena información para Chile, porque la presidenta de este país, Michelle Bachelet, aceptó que Chile se postule como candidata para ser sede de los Juegos Panamericanos del 2023. Recordemos que la semana pasada se había declinado a la candidatura y fue cuando Argentina mostró su interés. Ahora se tendrá que definir en cuál de los dos países sudamericanos se realizará este evento. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan excelente tarde, excelente noche. Omar, Ana Cristina, regreso con ustedes. Gracias. Gracias. Se nos terminó el tiempo. Gracias por acompañarnos durante esta media hora. A nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo, muchísimas gracias por su atención. Pero antes de poner punto final para iniciar febrero, Ana Cris, ¿con qué los dejamos? Sí, Omar, hoy nos vamos con la música de los caporales bolivianos. Es un baile que en 2011 se convirtió en patrimonio cultural e inmaterial de esa nación andina. Lo que escucha es el tema orgullosa del grupo Los Ayahú. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!